Muy buenas tardes, estamos aquí desde Coatzacoalcos con nuestro líder Luis Figueroa. Vamos a hacer nuestro primer evento. Realmente se ha hecho un buen trabajo por parte de Luis y su equipo, que ya tiene aquí en Coatzacoalcos. Y bueno, simplemente queríamos explicar un poco cómo trabajar los contactos fuera de la ciudad. Hay personas que me están preguntando cómo poder enfocarse en esa parte y cómo poder cerrar a esas personas que están fuera de su ciudad. Entonces, bueno, por eso queríamos hacer este pequeño video. Pero antes que nada, pues, que Luis nos explique un poco cómo fue ese primer contacto y cómo fue que realmente envió un negocio allí en Flashmobile, ¿no? Sí, bien. Les expliqué un poquito de mi experiencia, de cómo fue que entré aquí. Y les cuento que yo estaba buscando cómo generar ingresos extras. Y me encontré con la compañía Flashmobile y la sorpresa de que estaba abriendo mercado aquí en México. Y posteriormente empecé a buscar la persona que me pudiera ayudar y guiar a través de este negocio para desarrollarlo de una manera correcta. Y así fue como a través de las redes sociales yo busqué a Wilson. Me encontré a Wilson, una persona con una experiencia de ocho años trabajando en la compañía allá en España y que hoy estaba en México abriendo este mercado. Dije, perfecto. Lo contacto, nos contactamos a través de las redes sociales. Él me envía la información a través de un video. Lo veo, estoy interesado. Y posteriormente él entonces me hace una llamada personalmente de seguimiento. Bien, pues así fue un poco como empezamos aquí. Empezó algo así y luego pues ya tenemos un equipo aquí. Y ahora es la primera vez que nos conocemos y nos vemos. Pero simplemente quería explicarles cómo trabajar ese contacto fuera. Bien sea familiar, un conocido o una persona que contactaste por las redes sociales. Entonces lo fundamental inicialmente es enviarle la información de la compañía. Que por parte tuya le envíes esa información de presentación. Hay varios videos que le podemos ir dando, tanto de la compañía como del plan de compensación. Y hay unos videos muy cortos para generar ese interés. Así ir dándole de a poco esa información a la persona. Y ir haciendo un seguimiento para que podamos hacer o resolver dudas de la persona. Que obviamente a lo mejor con la información que le vayamos dando pues le van a ir generando dudas. Y que podamos ir resolviendo. Una vez ya tengas esto, la persona está interesada, a lo mejor ya tenga eliminadas todas las dudas. Puede ser que no. Lo importante es que después de esto tú hagas una edificación de tus líderes. Las personas con las que estás trabajando tú. Personas que ya tienen experiencia, que llevan varios años. Quizás ya llevan un tiempo en este negocio. Las edifiques de tal manera que la persona con la que tú estás hablando sepa que hay una experiencia detrás de ese líder que ya sabe hacer este negocio. Que entiende lo que está diciendo y lo que estamos haciendo. Para que él le vea la importancia realmente a este líder. Ahí una vez edificamos y vendemos ese líder lo que tenemos que hacer es hacer que la persona llame al líder. Obviamente el líder tiene que saber que lo van a llamar. O viceversa, que el líder llame a esta persona. Pero como le repito, previamente él ya tuvo que ver los videos de la compañía. Tuvo que haber estado hablando contigo, resolviendo algunas dudas. Y posteriormente edificándonos para que nosotros terminemos de hablar con él y podemos generar un cierre. Haciéndolo de esta forma llega a ser algo muy sencillo. Para que luego nosotros nos enfoquemos con él. Y podamos trabajar desde la distancia. Y luego poder ir a armar un evento como lo estamos haciendo aquí en Coatzacoalcos. Ya tenemos el primer evento, ¿verdad? Ya tenemos, ahora empezará a entrar la gente para la presentación. Y así ir abriendo más ciudades, ir creando las redes. Esto es increíble todo lo que está sucediendo. Así que bueno, vamos a trabajar de esa manera. Y nada, pues seguimos trabajando, ¿no? Sí, es correcto. Yo quiero resaltar que también es importante el hacer un equipo. Y tenemos un super equipo que nos respalda a través de Wilson y Global Leadership. Realmente eso es importante también. Hay que tener en cuenta que está Global Leadership, que ya está posicionada en más de 30 ciudades. Tú puedes trabajar en muchos eventos que tenemos todo el equipo. Además de nuestra gran líder y SVP, Liliana Gomaris, que es la que está comandando todo esto. Y realmente estamos haciendo algo muy, muy grande. Y tenemos que abrir ahora Colombia, Perú. Estamos preparándonos para Colombia. Así que nada, es simplemente, queríamos explicar esto. Primer paso, contactar a la persona, enviar a la información. Segundo paso, contactar personalmente con él después de enviarle la información, llamarlo. Resolver las dudas. Y tercer paso, edificar al líder que finalmente es el que lo va a cerrar, ¿no? Venderlo muy bien para que la persona le dé la importancia, ¿no? Entonces nada, pues aquí seguimos y seguimos trabajando. Un gusto y espero que les haya servido de alguna información. Un abrazo a todos. Un saludo.